Estamos hoy mostrándoles estas imágenes y es que bomberos y paramédicos fueron convocados hasta la zona del Alto San Pedro para poder auxiliar a una niña de unos 5 años de edad, cuyo dedito quedó atrapado en el aro de la llanta de auxilio de la movilidad de su familia. Esta se encontraba en la parte trasera del vehículo. Los bomberos, sin embargo, no pudieron liberarla. La niña tuvo que ser trasladada de emergencia en el mismo motorizado hasta un centro de salud para recibir ayuda médica. Y estamos viendo el momento en que los efectivos de la unidad de bomberos trataban de liberar a esta niña que continuaba con el dedo atrapado en el aro de la llanta de auxilio que se encontraba en el maletero de este vehículo. Lamentablemente no pudieron hacer nada y tuvieron que recurrir a los médicos solicitando ayuda. Ahí vemos un poco de la llanta, la mamá afligida obviamente por lo que estaba sucediendo con su pequeña niña y la niñita aún ahí atrapada. La menor fue trasladada hasta el centro de salud Elvira Wunderlich y Vagnaja ya tiene más detalles desde el lugar. Hasta el centro de salud Elvira Wunderlich, bomberos de la policía y otros voluntarios, además de la familia de una menor de cuatro años, trasladaron a la menor hasta este centro médico para poder ayudarle. Ya que la menor metió uno de sus dedos a una llanta de auxilio que se encontraba en el interior de este vehículo blanco. Los bomberos llegaron hasta el Alto San Pedro para poder realizar el trabajo respectivo, ayudarle a la menor y tratar de sacar el dedo del aro de esta llanta de auxilio que se encuentra en el interior de este vehículo blanco. Sin embargo, pese al esfuerzo que se realizó de parte de los bomberos, no se pudo realizar el trabajo, razón por la cual tomaron la determinación de trasladar a la menor hasta este centro médico para que sean los galenos quienes le ayudan. Es por eso que en este momento los médicos están haciendo el trabajo correspondiente ahí en el interior del motorizado para poder sacar finalmente a esta menor de cuatro años que se encuentra en el interior con el dedo dentro de esta llanta de auxilio. Este es el momento cuando los médicos están trabajando acá en el centro médico Elvira Winderlich, realizando el trabajo correspondiente para poder tratar de sacar a la menor ya que sufrió este accidente cuando su familia se encontraba en inmediaciones del Alto San Pedro. Observamos el trabajo que realizan los galenos en el interior, está la familia, hay bastante preocupación, los bomberos en primera instancia trataron de hacer todos los esfuerzos necesarios para poder sacarla de este problema en el que se encuentra en este momento. Sin embargo, ahora son los galenos que están haciendo el trabajo correspondiente aquí en el parqueo del centro de salud Elvira Winderlich. Este es el informe que tenemos en este momento, ya realizan el trabajo en el interior de este motorizado en este centro de salud. Y esperan que en unos minutos más ya la menor finalmente pueda salir del vehículo y de este problema en el que ella está.